Hola amigos, yo soy Limán y hoy una vez más la bienvenida a mi canal. En España hace muy poco se aprobó algo que ya es casi normal en la mayoría de los países de la Comunidad Europea y España todavía no lo tenía como programa social, para decirle de alguna manera. Estamos hablando de la renta mínima vital, lo cual explicaré más adelante. Creo que nadie debe quedarse, o sea, creo que ningún español o persona que vive en España debe quedar indiferente ante este tema. O ya sea porque necesita ahora mismo la renta mínima vital, ojalá que no. Ya sea porque lo puede necesitar en el futuro, ojalá también que no. O ya sea primero porque estás de acuerdo y lo ves muy bien y debes saber cómo funciona para que veas realmente y puedas explicar, por si algún día lo tienes que explicar a alguien, o tú convencerte de que está bien o porque crees que está mal y ves en esto un problema para el gobierno y la economía del país. Y también debes conocer bien cómo funciona para que las dudas se disipen. Yo siempre digo que tener conocimiento es paz y tranquilidad, además de moverse mejor en los asuntos. Yo antes de leer y documentarme para hacer este vídeo, tenía mis dudas y estaba un poco contrariado incluso. Creía más bien que era un problema y que podía crear un gran ejército de personas vagas que se acostumbraran a recibir un dinero para vivir y no busco trabajo y vivo de ello ya de por vida. Pero el tema no es tan sencillo ni es tan fácil. Por eso quiero explicar varios detalles para que con el conocimiento sepas bien de qué vas y puedas hacer una crítica con fundamento. Lo primero y más importante es que la renta mínima vital no es para cualquiera. Es aquellas personas que están en una situación ya casi de pobreza extrema. Que sus ingresos o son muy bajos por debajo de un umbral, o sea una cantidad específica que no le da para pagar los servicios básicos, ya sea corriente, agua, comida, vivienda y demás. Y no reciben ninguna prestación del gobierno ni ninguna ayuda social, ya sea pensiones, ya sea ayuda por el paro o otras ayudas que existen en las comunidades autónomas. Por lo tanto son personas que tienen que probar esto. De hecho una de las críticas que se le hace a la renta mínima vital es que llevan muchas comprobaciones y muchas burocracias. Pero es que es la forma de comprobar y de validar que las personas que lo reciban son realmente los que lo necesitan. El segundo punto, y para mí muy importante también, es que el gobierno no está buscando que la gente no trabaje, todo lo contrario. El gobierno lo que está buscando es que puedas tener lo básico para sobrevivir y puedas buscar trabajo. Puedes dedicarte con más tranquilidad a buscar trabajo y alentar a que la gente encuentre trabajo. De hecho voy a explicar un poco más adelante por qué también se está alentando a que la gente encuentre trabajo. Lo otro es que he leído y he visto comentarios de que bueno, ahora con mil euros una persona que recibe mil euros va a ir tranquilamente a su casa. Error. Ninguna persona solo va a recibir mil euros. Eso está más que comprobado, lo pueden buscar. Aquí están las diferentes cuantías, van a estar apareciendo en uno de los lados. Las diferentes cuantías por persona. Una sola persona, por ejemplo, va a recibir 463 euros. En ninguna zona de España, por muy barata que sea, incluso los pueblos que más baratos son para vivir, pueblos ya que estén casi sin personas y que son muy baratos alquilar una casa, en ninguno de estos lugares se puede vivir con 463 euros. Una persona. Imposible. Porque solamente el alquiler está cercano. Tendrías que vivir compartido, para pagar el agua, la corriente, más las compras. Sería lo justo. O sea, esto no es para que te vayas de vacaciones, ni para que te compres el último iPhone, ni nada parecido. Esto es para que puedas pagar los servicios básicos para sobrevivir. Exacto, justo. Y algo de vestir y ya está, nada más. Entonces, esto de que van a vivir como reyes las personas, pues es una falacia, es una mentira total. Simplemente es para que las personas tengan los ingresos básicos. Y evidentemente nadie que pueda encontrar un trabajo digno en el que gane al menos 800, 900 euros, se va a conformar con 400. Habrá personas, como todos en la vida, personas que digan, bueno, yo con estos 400 vivo al justo de la vida, no me doy ningún gusto comer y ver televisión y ya está. Y bueno, esto va a pasar de sí o sí, pero es inevitable. Pero yo creo que la mayoría de las personas va a tratar de buscar trabajo. De hecho, el gobierno te exige que estés apuntado en la bolsa de empleo y que pases cursos de formación en diferentes áreas afines a ti para que puedas encontrar empleo. Y si aparece un empleo, o sea, si te solicitan, te demandan como algún empleador te demanda para que trabajes con él en un área afín a lo que tú haces o en tus condiciones, tienes que trabajar. O sea, si no, evidentemente pierdes la ayuda porque tú estás renunciando al trabajo. El otro, si por ejemplo, otra de las cuestiones es que si tú estás trabajando en alguna media jornada y que no debería ser ganas 250 euros tú solo como persona, el gobierno lo que hace con la ayuda, con la renta mínima vital es completarte de los 200 euros hasta los 463. O sea, que no te lo pagaría del todo. Por lo tanto, esto te motiva también a que tú mantengas tu trabajo y el gobierno te dé esa ayuda que te viene genial. Ahora, lo ideal es que encuentres un trabajo a jornada completa. La otra gran duda es con quién se va a pagar esto. Si es del dinero de las pensiones, si es de la seguridad social, en fin, no. El dinero de las pensiones con lo que pagan todos los españoles y todas las personas que trabajamos en España, que es de la seguridad social. Esto se va a pagar con el IRPF, con los impuestos y tal. Y aquí me voy a tener después. Entonces, esto es con el IRPF. El gobierno de allí saca el dinero para los calculados 3.000 millones, disculpen, de euros al año que debe costarle el gobierno la renta mínima vital para más de un millón de familias que están en esta situación. Ahora, este dinero no se va a quedar. Este dinero también es una inversión. ¿Qué es lo más importante? Y aquí quisiera que me atendiera todo el español o lo que vive en España y que lo vea. Es una forma de dinamizar o de mover la economía. Muchos de los de, casi todos, de extrema derecha, los iluminados de extrema derecha y también hay gente de izquierda y de todos, y gente que incluso tiene ideología política, que dicen que esto es un desastre y que esto es lo único que va a hundir a España y que tienen todas las ideas pero no proponen ninguna para solucionar el millón de personas que ahora mismo está al límite de pasar hambre y de no tener dónde dormir, y no dan soluciones para ello. Lo que no comentan es que esto es una inversión también para mover la economía. No es lo mismo tener dos millones de personas parados, como explicó un amigo, tener dos millones de personas en su casa que no tienen dinero para gastar, que estas personas tengan un dinero que mueve la economía, porque esas personas van a mover ese dinero, lo van a gastar, no se lo van a quedar, evidentemente necesitan comer. Ahora, si yo le diera un ejemplo a todo España, le diera 500 euros, habrá gente que no lo gastará porque ya tiene sus servicios, con su salario, con su dinero, ya compra su servicio y ese dinero lo guardaría. Pero estas personas obligatoriamente, como no tienen ahorro, tienen nada, tienen que gastarlo, tienen que comer, por lo tanto lo gastaría en los pequeños comercios, en las tiendas, en otros servicios necesarios, que a la vez esos servicios crean la demanda y crean que hayan puestos de trabajo para brindar esos servicios que estas personas van a consumir. Por lo tanto son 3.000 millones de euros que se van a mover, van a mover la economía también. Y además están sujetos a impuestos y por lo tanto el gobierno de una manera u otra vuelve a recuperar ese dinero. ¿Qué es importante de aquí? Y para mí es un detalle muy muy importante. Claro, que el gobierno no puede para pagar esto, yo creo que no debe subir los impuestos. Cuando estás pagando un IRPF entre un 5 y un 12%, evidentemente es un dinero que te raspa hasta cierto punto de tu salario. Por lo tanto seguirlo subiendo puede ser contraprudente porque sí puede desmotivar al empleo o al menos al empleo legal y la gente irse a la economía sumergida para ganar dinero limpio y sin estar sujeto a impuestos. Por lo tanto el gobierno tiene que ser muy cuidadoso y en eso coincido con algunos de los más liberales o progresistas, al menos yo, de que hay que tener mucho cuidado hasta donde suben los impuestos. ¿Por qué? Entonces sí sería un problema de que le quites demasiado a las personas para pagarle a estas otras. Pero mientras se mantenga como está, lo normal es que estas personas encuentren empleo y empiecen también a contribuir con su IRPF, seguridad social, cuando comiencen a percibir un salario de esos empleos. Otra de las dudas es qué condición tienen que cumplir las personas además de no percibir ningún ingreso, o sea ninguna ayuda social ni ningún salario. ¿Qué otra condición tienen que cumplir? Voy a estar entre 23 y 65 años. Los mayores de 65 años no porque reciben las pensiones ya sean contributivas o no contributivas. Realmente tengo dudas qué sucede con los menores de 23 años. Es algo que busqué y no encontré por qué no a los menores de 23 años lo pueden solicitar. Asumo que es que se toman como menores y que tienen que solicitarlo otra persona por ello. No estoy muy claro, tal vez en los comentarios hay quien me pueda ayudar con ello. Y las otras condiciones es que lleves más de un año, si no eres español, viviendo en España, o si no llevas más de un año que seas víctima, ya sea de violencia de género, o haya o de trata, ya sea de trata humana que te usen con alguna condición de tu cuerpo o algo así. Son las condiciones. Alguien ha dicho que claro, esto, que es lo que dice también hasta cierto punto la extrema derecha, que puede convertirse en un efecto llamada. Porque, bueno, es transgénero y se me pasa un año ilegal y después tengo derecho a una ayuda con la cual voy a vivir mejor que en el país que está, que no tiene nada. Y después de un año aquí, bueno, al menos tiene para comer, pagarse la electricidad y tal. Esto no es tan así. No es tan simple. Primero porque, por ejemplo, el País Vasco tiene un programa muy bueno, social, en el cual se da muchas ayudas a personas, a migrantes y tal. Y las estadísticas han mostrado claramente que el País Vasco no se ha llenado. Al contrario, la migración hacia el País Vasco es bastante normal e incluso baja. Así que esto del efecto llamada no funciona tan así. De todas maneras, hay que controlar, puede ser que sí, que hay muchas personas que vengan. Lo ideal es que estas personas que vengan se inserten en el mercado laboral. O sea, que comiencen a trabajar para producir. Otra de las cuestiones muy importantes, y también me pudieran ayudar, que a mí me surgió, es que, claro, yo he hablado ahorita de que esto movía la economía. Es verdad que si estas, vamos a sumar que sean 2 millones de personas, empiezan a consumir un efecto negativo, que pudiera ser que comiencen a consumir, por lo tanto, a demandar productos, pero ellos no produzcan nada. Porque viven de esto y no encuentran trabajo. Y, claro, aumenta la demanda, pero no aumenta la oferta. Y, por lo tanto, los precios de los productos básicos, de comidas y tal, puede subir un poco. Yo tengo esta duda de que sucede con un efecto negativo. Aunque, creo y considero, de que no es tan así. Primero, porque los 2 millones o los 3 encontrarán trabajo una gran parte de ellos, porque muchas de estas personas quieren trabajar. Y encontrarán trabajo y, por lo tanto, comenzarán a producir. Y, además, de que, de una manera u otra, al haber estas personas, al aumentar también la oferta, o sea, la demanda, la oferta por sí sola aumenta. Aunque no todos ellos estén produciendo, los que están produciendo sí nivelan la balanza. Es mi criterio. Aunque tengo, ya le digo, mis dudas al respecto. Y las otras dudas que tengo es que, claro, la que hay en mucha gente. Que estas personas pueden estar trabajando en la economía sumergida y ganar dinero en negro. Y, por lo tanto, al ganar este dinero en negro, esto sea un extra. Ganan, por ejemplo, 800 euros en negro y más los 400 o 500, independencia de la prestación que tengan. Esto va a suceder y es imposible controlarlo. La única forma es acabar con la economía sumergida. Algo que no tiene nada que ver con la renta mínima vital y que España, de verdad, que tiene que enfocar esfuerzos en esta dirección y que no lo ha hecho. O no lo ha hecho del todo. Para no ser tampoco tan incisivo en algo que sí se ha hecho trabajo, pero no del todo. Pero sí tiene que controlar más la economía sumergida. Y, bueno, y la otra duda es que va a haber corrupción. Sí, la va a haber. Va a haber algunas comunidades, en ayuntamientos, en lugares en que exista corrupción. Va a existir. Lo que creo es que la ley lo tiene que penalizar y muy fuerte para que no se juegue con un dinero que al final se pagan todos los españoles y todas las personas que estamos trabajando somos los que pagamos esto. Lo ideal, y ojalá la necesidad y la conciencia de las personas sea suficiente, es que estas personas se inserten en los cursos, en la formación y tal, y encuentren trabajo. Tarde o temprano, pero lo encuentren. Yo creo que la necesidad de una vida un poco mejor va a llevar a que no te conformes una persona a vivir con 463 euros. Es lo que yo considero. Habrá personas que sí, como es el principio, pero no va a ser la mayoría. Creo que como ayuda es necesaria, porque lo que no puede ser es que un conciudadano, una persona, muera de hambre porque no encuentra empleo. Otra cosa es que yo muera porque yo quiero, pero la mayoría de las personas que ahora no están en esa situación es porque no encuentran empleo. Y yo creo que el que tiene un empleo, por ejemplo, yo ahora mismo que tengo un empleo, no me siento de cómodo ni feliz de decir, bueno, no importa, pierdo mi empleo y ahí está la renta mínima. Primero, yo necesito trabajar ganando más que la renta mínima. La renta mínima vital no me conformaría a convivir con 463 euros cuando gano más y en otro trabajo podré ganar y lo mismo o un poco, pero siempre más que la renta mínima vital. Y me imagino que así piense la mayoría. Es muy tonto para mí que una persona que gane 1.000, 1.200, diga, bueno, yo voy a dejar de trabajar si al final estás a la renta mínima vital. Además de que no es tan sencillo que te lo den. Me gustaría escuchar tus comentarios, saber si te preocupas por la economía española. Yo creo que esto la moverá un poco. Es verdad que creará un déficit hasta cierto punto en algún momento, pero yo creo que hay gente pensando en esto y que es un programa social que tienen la mayoría de los países en la Comunidad Europea. Así que nada, amigos, ayudar y que de una forma general sea un estado de bienestar para la mayoría de las personas y no solamente para un sector específico. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.